Bienvenidos amigos al canal, estamos acá de regreso con una nueva banda de Polonia, ellos son de una banda de heavy metal y su nombre es Crystal Viper, la canción que me pidió acá mi amigo Pantera Rufo, se llama Still Alive y tengo acá una versión que está hecha durante la cuarentena del año pasado. Así que esto va a estar interesante, vamos con Crystal Viper, Still Alive, antes de comenzar tengo acá la formación según lo que me entrega Wikipedia, son cuatro integrantes y fue fundada esta banda en 2003 por su vocalista y guitarrista Marta Gabriel, interesante nombre para una polaca, no sé si será su nombre de nacimiento, nombre artístico, no sé, pero interesante, Marta Gabriel. Vamos con los chicos entonces acá de Crystal Viper, Still Alive. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué sale aquí cuatro integrantes y aquí hay cinco? Porque aquí hay tres guitarras, bajo y falta el baterista, son cinco integrantes. Bueno, aquí el guitarrista de acá y el bajista yo pensé que podían ser la misma persona, no, no lo son. Me estoy dejando a alguien afuera entonces, no sé quién será. Me salen solo cuatro acá. Me sale Marta Gabriel en voz, guitarra. Andy Wade, guitarra líder, me imagino que la guitarra líder, ¿quién será? Uno de ellos dos. Mijal Badoja, no sé si se pronunciará así, bajo que debería ser él. Y Tomás Dankzak, que es el baterista que no aparece en este momento acá en el collage de la pantalla. Bueno, me quedo alguien pero bueno, sigamos. Mijal Badoja, no sé si se pronunciará así, bajo que debería ser él. Mijal Badoja, no sé si se pronunciará así, bajo que debería ser él. Mijal Badoja, no sé si se pronunciará así, bajo que debería ser él. Mijal Badoja, no sé si se pronunciará así, bajo que debería ser él. Mijal Badoja, no sé si se pronunciará así, bajo que debería ser él. A ver, un apunto sobre la voz de Marta... Marta Gabriel. Sí, Marta Gabriel. Me gusta mucho porque tiene un buen vibrato y no es un vibrato que se usa generalmente, no sé, porque cuando los cantantes ocupan vibrato generalmente después de una línea continua de canto, al final utilizan el vibrato o lo ocupan más que nada para culminar frases. Y acá lo ocupa permanentemente Marta Gabriel. O sea, se nota que es un vibrato que le sale de manera natural y le suena muy bien. Me gustó el estilo y el timbre de Marta Gabriel. Aparte que su timbre es totalmente ad hoc para música como esta. Y le pone ahí también el sello propio para que tenga más personalidad aún su participación vocal en este caso. Marta Gabriel. Marta Gabriel. Me gustan las caras que coloca Marta Gabriel ahí, como de buena onda. 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 Marta Gabriel. Marta Gabriel. Marta Gabriel. Gracias por ver el video